Presa de pájaro Había una vez una mujer que se quedó dormida con su niño bajo un árbol, pero un ave de rapiña que lo vio en su regazo voló hasta ellos, se lo llevó con el pico y lo colocó en lo alto de otro árbol lejano. La madre, cuando despertó, no fue capaz de encontrarlo y se marchó desconsolada, sin comprender qué había pasado. Un guardabosque sollo el llanto del niño y localizó el árbol en cuya copa estaba sentado el niño pequeño. El hombre trepó al árbol, bajó al niño y pensó, Llévate el niño a casa y lo criarás con tu pequeña Elena. Lo llevó a casa y los dos niños crecieron juntos, pero como había sido encontrado en un árbol y lo había llevado un pájaro, le puso el nombre de Presa de pájaro. Presa de pájaro y Elena se querían tanto que cuando uno no veía al otro se ponía triste. El guardabosques tenía una vieja cocinera que una tarde cogió dos cubos y comenzó a carrear agua. Y no fue solo una vez, sino muchas a la fuente. Elena vio todo esto y dijo... Oye, vieja Sandé, ¿para qué traes tanta agua? Si no se lo dices a nadie, te lo contaré. Puedes estar segura, no se lo contaré a nadie. Bien, mañana temprano, cuando el guardabosques vaya de caza, herviré agua y cuando esté la marmita en ebullición, echaré a Presa de pájaro dentro y lo cocinaré. A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó el guardabosques y se fue de caza. Al poco rato, Elena despertó a Presa de pájaro y le dijo... Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Nunca, nunca en mi vida. Te lo diré solamente a ti. La vieja Sandé acarreó ayer por la tarde mucha agua a casa. Yo le pregunté por qué hacía eso. Y ella me respondió que si yo no se lo decía a nadie, ella me lo contaría. Y dijo que mañana por la mañana, cuando padre estuviera de caza, haría que la marmita llena de agua entrara en ebullición y te echaría a ti dentro para cocerte. Vamos a levantarnos rápidamente y a marcharnos juntos. Cuando el agua hervía en la marmita, la cocinera fue a los dormitorios a coger a Presa de pájaro y echarlo dentro. Pero cuando entró y se acercó a las camas, ya se habían marchado los dos niños. Entonces le entró un miedo tremendo. ¿Qué voy a decir cuando regrese a casa el guardabosques y vea que los niños se han ido? ¡Rápido! Y detrás de ellos a ver si todavía los alcanzáis. A continuación, la cocinera envió a tres siervos tras ellos. Los niños estaban sentados ante el bosque cuando vieron correr a los tres siervos. Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Nunca, nunca en mi vida. Conviértete en Rosal y yo seré una de tus rosas. Cuando los tres siervos llegaron al bosque, allí no había más que un arbusto de rosas y una rosita en él. Pero los niños no estaban en lugar alguno. Aquí no hay nada que hacer. Volvamos a la casa y le diremos a la vieja que aquí solo hay un rosal con una rosita. ¿Ya en la casa? Estúpidos. Deberíais haber partido el rosal, cortad a la rosa y haberme los traído a casa. ¡Rápido, hacedlo! Tuvieron que salir de nuevo a buscarlos, pero los niños los vieron venir a lo lejos. Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Nunca, nunca en mi vida. Transfórmate en capilla y yo en una corona dentro de ella. Cuando llegaron los tres siervos, allí no había más que una iglesia y una corona. ¿Qué hacemos aquí? Volvamos a casa. Cuando llegaron a la casa... ¿Y bien? ¿Qué habéis encontrado? ¿Dónde están los niños? Ni rastro de ellos. Solo hemos visto una capilla en la que había una corona. ¡Estúpidos! ¿Por qué no habéis roto la capilla? Tendríais que haber traído la corona a casa. A continuación se puso ella misma en marcha y fue con los tres sirvientes en busca de los niños. Los niños los vieron venir a lo lejos. Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Nunca, nunca en mi vida. Conviértete en estanque y yo empato encima de él. La cocinera se acercó y cuando vio el estanque se agachó y quiso bebérselo. Pero el pato llegó nadando a toda velocidad. La cogió con el pico por la cabeza. La arrastró hasta dentro del agua y la vieja bruja se ahogó. Entonces, los niños se fueron a casa muy contentos. Y si no han muerto, todavía viven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!